Y a pesar de que el otro día Rodrigo una vez más se erigía en el hombre del partido saliendo desde el banquillo y marcando un gol definitivo, el hombre de las remontadas, el chaval que nos dio el camino lógicamente a la victoria en la Champions, bueno pues resulta, se ha filtrado desde su entorno, que el jugador no juega tan a gusto actualmente en una posición que pueda ser la de falso 9 o incluso en la de extremo derecho, como lo estaría mucho más a gusto y mucho más confortable en la parte del segundo punta o en la zona, en el área, en la posición del segundo punta, segundo delantero, ahí es donde Rodrigo Goez quiere destacar y ser importante y lógicamente se siente muy cómodo jugando en ella, pues bien dejadme que os diga que teniendo un Benzema que ahora mismo va solamente en su versión finalizador, Benzema ahora mismo solo aporta goles que no es poco, lógicamente si él quiere jugar como segunda punta a mí me parecería excepcional y fenomenal que efectivamente Rodrigo tuviera a bien convertirse en el segundo delantero del Real Madrid por detrás de Benzema y lógicamente servirle, asociarse y ser un hombre peligroso justo en la media luna del área o ya dentro del área incluso, aunque bueno me parece que jugaría un poquito más atrasado, pero en cualquier caso arrancando con metros creo que es un jugador que tiene, tiene mucha, mucha importancia, creo que tiene muchas posibilidades y además sobre todo y por encima de todo es que si él se ve bien, vale, si él se ve bien entonces creo que habría que darle esa oportunidad, a ver, que también es verdad que cuando ha jugado en posiciones de falso 9 en los últimos partidos que ha tenido, no ha tenido suerte, lógicamente tampoco ha marcado los goles que se esperaba que marcara, con lo cual Ancelotti como que se retrajo un poco más con él y bueno pues vamos a ver, vamos a ver si efectivamente es un hombre de 90 minutos o es un hombre que sale como revulsivo del banquillo, te levanta un partido, te lo lleva hacia adelante, pero no termina de dar ese salto a figura, a estrella, a jugador que realmente puede estar ahí delante, así que bueno vamos a esperar, vamos a ver qué pasa con Rodrigo Góez, yo personalmente creo que le daría esa posibilidad de que pudiera jugar en la posición que efectivamente le gusta, que es la que efectivamente quiere, porque al final si él está contento, lógicamente esto va a ser muy importante.